¡Eh! ¡Vemos a Isla Sargento de Hierro! Un milagro, un milagro, el movimiento, el movimiento, el... Apartamentos entre pierna. Madre mía. ¡Qué desastre! ¿Es de su casa, señora? Soy muy joven para que me llames señora. Es de mala educación entrar en casa de alguien cuando no está. ¿Con sólo cinco años? ¿No es mucho para vosotros? Además, ¿por qué tiene que ser mi casa vuestro cuartel? Oye, no te bebas mis refrescos. No te pongas así, mujer. Si quieres, te hago un espectáculo. Ventilador me basta. Es porque no tiene dinero, supongo. Tú, el de la cabeza de cebolla. Con la corriente se está muy bien. Dejadme... Pero tú no te aguantabas cuando estabas en casa. Yo soy como un gato. Y los gatos siempre se colocan en el mejor lugar sin que nadie les diga nada. ¡Miau! Ahí está. Muchas gracias, señora. Vamos a pensar la misión del ejército para hoy. ¿Alguna propuesta? ¡Miau! Aprovechando que no están en él. Masá, hoy te has salido. ¡Sí! Estas galletitas están buenísimas. ¿Se gustan, mamá? Cuando yo era pequeña, me pasaba el día entero jugando en la calle. Nosotros también jugamos en la calle. ¡Es así, hombre! ¡Qué te... ¿De la X es libre? No, equilibrio. He dicho equilibrio. ¿Veis qué fácil es? Ahora vosotros. El entrenamiento es duro. Señora, no está bien desperdiciar así el agua. ¿Qué? ¿Va bien? Estupendamente. De pequeña subí a árboles mucho más altos. ¡Venga, subid! Como un mono de verdad. Gracias, Bochán. ¡Ánimate, Kazama! Pero si no pasa nada, hombre, sube. No, gracias. ¡Así, Kazama, ánimo! ¡Ánimo! Claro que no. Pero, ¿a qué has subido? ¿Qué bien se está encima de un árbol? ¡Boo! ¿Qué habrá sido de todos ellos? Tú te callas. Un milagro. Un milagro. Un milagro. Un movimiento. Un ejercicio de su azúcar. Al campo nos vamos, nos vamos, nos vamos al campo a casa. Resulta que mi familia tiene una casa de verano en medio del campo. Es estupenda para que los niños... Vaya, es más grande de lo que pensaba. ¡Ah, es genial! La cocina tiene de todo. Prado, unos bollos para celebrarlo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo has comido tú, Hiroshi? ¡Claro que no! ¡Tú siempre me echas la culpa de todo, mamá! ¡Porque yo sí que no me lo he comido! Lo siento, no era mi intención asustarles. Conozco a un primo de un pariente de los Kawaguchi y vivo un po... ¿Qué pasa si habéis friado? ¿Luciérnagas? Hay un sitio por aquí cerca donde salen a montones por la noche. ¿Eh? ¿Un apagón? ¿Dónde está la linterna? ¡Aquí! ¡Wow! ¡Preciosidad! ¡Vaya! Para saludar a sus seres queridos. ¡Qué bien! Pues yo también quiero ser una luciérnaga. ¡Pulito, pulito! ¡Pulito, pulen! ¿Se habrá marchado ya? Perdone, ¿ha visto al señor mayor que estaba con nosotros hace un momento? Pero entonces, si solo lo vemos nosotros... ¡Uy! ¡Será un fantasma! ¿De hecho? Entonces, Gane, es una luciérnaga gigante que ha venido a vernos. ¿Anda? La he traído solo por si había que recibir a los vecinos. Debe ser esta. ¡Buenos días! Encantada. Toma, aquí tienes un residente. Se dice presente. ¡Vaya! ¡Bollos de Tokio! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡El fantasma! ¿Abuela? ¿Abuela? ¿Eh? ¿Te han dado bollos de Tokio? Sí. Me comí algunos de los que tenían en casa. Estaban delicioso. Caí en la cuenta de que el apagón me habría desconectado el temporizador del vídeo. Y precisamente en casa. ¿Les apetece tomar un té? ¡Pasen, por favor! ¡Ey, qué familia!